La información, directamente, en Oaxaca tenemos dos problemas grandes, graves. Uno es el de la basura. Vamos a dejarlo pendiente, porque el otro problema que vive Oaxaca Capital es el alza en el precio del pasaje de los autobuses urbanos. Pues resulta que esta semana, nomás por sus pistolas, le subieron de 8 a 10 pesos. Y así se la trajeron durante toda la semana, entre 10 pesos sus tarifas de pasaje. Hubo un conflicto bastante serio por esta situación. La gente protestó. Y ahora se mueve y se pronuncia y dice Habrá multas de 3.800 pesos a los urbaneros de Oaxaca por subir tarifas. Lo dijo el titular de la Dirección de Policía Vial del Estado, David Antonio Jiménez. Él informó que se va a sancionar con una infracción de 3.800 pesos a los choferes de tránsito y de transporte público de la capital que cobren 10 pesos el pasaje. Esto ocurrió desde el sábado pasado, el 30 de octubre, donde choferes de diferentes líneas de autobuses de la capital de Oaxaqueña se pusieron de acuerdo y aumentaron su tarifa de 8 a 10 pesos. Ante esta situación, CEMOVI, Secretaría de Movilidad, no aprobó este aumento, lo que generó que la policía vial comenzara un operativo para no permitir este cobro. Explicó que desde el viernes pasado comenzaron un operativo de apercibimiento en la capital, es decir, irles a avisar camión por camión, señor, baje su tarifa, no puede cobrar 10 pesos, la tarifa no ha sido aumentada oficialmente, está en 8 pesos y que debe respetarse. Así que en un principio fue advertir a los choferes. No obstante, como estos señores continúan con el alza de precio ilegalmente, pues ahora se están comenzando a sancionar a los conductores, cuyo corte hasta este día ha sido de 10 choferes a los que ya se les hizo su multa. De la misma forma, el director de la policía vial del estado advirtió que en caso de que los choferes continúen haciendo el cobro de 10 pesos y ya hayan sido sancionados, entonces se les va a retirar la concesión de la unidad. Y en este punto yo les digo que no sean promesas de campaña, que sean realidades, que se haga efectivo. Se ha exhortado a más de 23 choferes, pero la reincidencia ha ido en aumento. Así que otra solicitud para los ciudadanos. Si tú estás siendo víctima de este cobro inapropiado, denúncialo por favor. Denuncia a las unidades que estén cobrando 10 pesos. Tómales una foto y mándalo directamente a las redes de SEMOVI. Por su parte, la Secretaría de Movilidad ha hecho constantes publicaciones y anuncios sobre el costo del pasaje, que se mantienen 8 pesos para ayudar a la economía de la ciudadanía. De verdad no estamos en condiciones de que nos suban 2 pesos el pasaje. Uno puede decir 2 pesos no es nada. Pues no, si pagaras un pasaje. Pero tienes 4 chamacos, los mandas a la escuela todos los días y ellos tienen que transbordar y luego tú te tienes que movilizar. No, no, no. Es demasiado el aumento que se exige. Además de que los mismos transportistas no le dan servicio a sus unidades, las tienen muy viejas, en pésimo estado, los choferes no están capacitados para manejar, son unos barbajanes, unos cafres en su mayoría y aún así se les ocurre aumentar el precio del pasaje. No señor, esto no va a suceder, por lo menos por ahora legalmente no estará permitido. Y bueno, el otro problema que te digo que tenemos en Oaxaca tiene que ver con la basura. Ya sabemos que a mediados del mes pasado se cerró el basurero municipal, el tiradero de Sachila, el que daba abastecimiento para tirar nuestros desechos a todo Valle Centrales. Desde entonces, en la fecha, no hay donde tirar la basura. Y ahora el problema va en aumento porque no se ha solucionado. Y ahora, los integrantes del sindicato 3 de marzo, que son a los que el municipio de Oaxaca les paga, el gobierno estatal les paga para que realicen el servicio de limpia en la capital, pues ellos mismos ocuparon el Palacio Municipal, el cuartel de policía y el zócalo para ir a tirar basura. Y lo que hicieron fue sonar las campanas y decirle a la población que pueden ir a ocupar el zócalo de la ciudad, el cuartel de la policía municipal y la plaza de danza como depósitos para sus basuras. ¿Cómo ves? Oaxaca vive una crisis por la falta de un depósito después del cierre tiradero, del tiradero municipal en la villa de Sachila. Pero ahora en las calles hay basureros a cielo abierto. Hay desechos, no solo de los vecinos de la ciudad de Oaxaca, sino de otros municipios que muy puercotes también pasan por aquí y avientan su basura. La traen a Oaxaca. Ciudadanos, incluso extranjeros, depositaron su basura en el acceso principal al Palacio Municipal. Es una forma de hacer notar a las autoridades la necesidad de contar con un espacio para el depósito, ya que han recolectado pero no tienen dónde colocarlo. Sin embargo, esta situación también no es la solución, solo habla de nuestra falta de visión, de educación y el mal manejo político del sindicato 3 de marzo. En minutos, minutos, después de que se escuchó la campana, la gente acudió con sus desechos y fue a tirarlo a estos sitios, sin importarles que fueran sitios públicos, sin importar que Oaxaca sea ciudad patrimonio de la humanidad. Todavía, porque así como estamos, no dudo mucho que haya una sanción y nos quiten ese privilegio. Bueno, pues los camiones que se estacionaron en la calle de Morelos, donde este viernes se afectó el tránsito, también estaban llenos de basura en espera de depositarlos ahí frente al ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca. Y lo que dijo el municipio fue que desde el cierre del tiradero el problema no es desde el cierre del tiradero, nada más, sino que hace 25 años los gobiernos de turno en turno no han encontrado un terreno que sustituya al basurero que había en Sachila. Se deslinda de esta situación el gobierno municipal donde dice nos coloca como principio de Oaxaca de Juárez en una situación complicada, exigiéndonos resolverlo en meses, lo que no se ha podido hacer en décadas. Y es cierto también, durante décadas no ha habido una solución y ahora le cayó la bola negra al maestro Francisco Martínez Negri y él tiene que solucionar este problema. Se espera al menos que así se resuelva. Pero con la colaboración de todos, no con el abuso, sobre todo de este sindicato que actúa como lo está haciendo. Bueno, en un video el presidente municipal hace unos días, Francisco Martínez Negri, anunció que ya había un lugar para sustituir el basurero en Sachila. Ahora dijo que se requiere cubrir política, jurídica y medioambientalmente todo el proceso para la adquisición de un nuevo espacio. Y es verdad, no es nada más ir a comprar un terreno y a tirarle basura. Se trata de poder cumplir con todos los lineamientos tanto ambientales como políticos, económicos, sociales, etc. No es nada más ya, tronar los dedos y se acabó. Así que, sí necesitamos hacernos conscientes los ciudadanos de este problema que todos hemos generado. Algo que te quiero platicar es que esta semana la protesta del personal de Limpia del 3 de marzo se dio a través de la suspensión de recolección de basura en la ciudad de Oaxaca acumulándose todavía más por la presencia del turismo en la ciudad. Bueno, lo que dijo el maestro Francisco Martínez Nerifue hablaremos para plantear salidas emergentes. Por lo pronto, Oaxaca se hunde. en mugre, basura y smog. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece cómo estamos, eh? Bueno, pues así la situación con relación a la basura y con relación al alza del pasar. te platico otra cosa que también está sucediendo en Oaxaca otra vez estamos entre los primeros lugares pero de cosas malas no de cosas buenas. Tercer lugar a nivel nacional en quejas por derechos humanos. Eso es lo que arrojó el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021. Se señaló que Oaxaca es uno de los tres estados que han recibido mayor número de quejas ya que sus derechos humanos los derechos humanos de los oaxaqueños han sido vulnerados. No se respetan los derechos de los ciudadanos aquí en Oaxaca. En el año 2021 se recibieron 9.590 solicitudes de queja solamente por debajo de la Ciudad de México y Jalisco en su mayoría de personas privadas de su libertad. Este censo indica a la CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos públicos en qué forma se le está tratando la gente en nuestro estado. El Inegi habla de las personas privadas de su libertad es decir que se encuentran en reclusión que son presos y menores infractores mujeres niñas niños y adolescentes son los grupos vulnerables que presentan más solicitudes de queja. Así que tercer lugar a nivel nacional con solicitudes de atención al respeto de los derechos humanos se han violentado los derechos humanos 5.510 expedientes son los que hay en Oaxaca la entidad que concentró la mayor cantidad de expedientes calificados como violatorios de los derechos humanos o sea ya no solamente es una queja sino que ahora realmente es una realidad ya 5.510 expedientes así las cosas en Oaxaca y no vemos por dónde salir león